Se revela el secreto de por qué los jugadores escupen el agua y no se la toman. No es lo que pensabas. Todos los que alguna vez hemos visto o jugado fútbol, sabemos que existen códigos, reglas, tradiciones y hasta cultos que se tienen que seguir, aunque muchas veces no sabemos ni por qué. Una de esas tradiciones es que siempre que un futbolista se encuentra fatigado, suele acercarse a su banca, al doctor o al utilero para pedir una botella de agua, aunque nunca se bebe líquido, simplemente se enjuaga la boca y le escupe. Este gesto es tan recurrente que seguramente, aunque sin saber por qué, en más de una ocasión seguramente tú lo has hecho. Y si lo hacen los profesionales, pues ¿por qué demonios yo no? Su razón deben de tener, ¿no? Y aunque la lógica nos invita a pensar que lo que más necesita nuestro cuerpo al encontrarse fatigado y transpirado es hidratarse, pues ellos tiran el agua. Una de las explicaciones más clásicas sobre este suceso es que con la deshidratación se seca la boca y solo quieren refrescarla. Otras veces se dice que la escupen para no sentirse pesados, pero la verdadera razón es completamente diferente. En primer lugar, hay que aclarar que cuando se ve a un futbolista profesional escupiendo líquido, lo que escupen no es agua, sino que es una sustancia especial que sirve para reactivar el desempeño del atleta. Y aunque los clubes son muy celosos en revelar que es a ciencia cierta lo que contiene dicha sustancia, lo que sí sabemos es que no es ninguna bebida isotónica o rehidratante común o comercial, sino que es mucho más compleja y poderosa. Algo así como la que utilizó Bugs Bunny para animar al Toon Squad contra los Monsters. Esta técnica es conocida en el mundo del fútbol profesional como enjuague bucal o enjuague de carbohidratos. Y como su nombre lo invita a suponer, dicha pócima secreta incluye una fuerte porción de carbohidratos, una de las razones de por qué los jugadores solo se enjuagan la boca con el líquido y no se la toman. El motivo de por qué los jugadores recargan energías con este método se debe a que cuando los conductores de la boca detectan carbohidratos, mandan señales a los centros de placer del cerebro, haciéndole creer que va a recibir una fuerte porción de carbohidratos, alistando a los músculos del cuerpo a dar un extra de esfuerzo en lo que esperan su recompensa. Para que esta trampa funcione al cerebro, es necesario retener el líquido de 5 a 10 segundos como mínimo antes de escupir. Y si tú te preguntas, ¿por qué no se toman el líquido y no lo escupen? Pues la respuesta se debe a que cuando los músculos están fatigados, el cuerpo envía importantes cantidades de sangre hacia ellos, dejando débil y vulnerable al estómago. Así que una alta ingesta de carbohidratos en ese momento, podría ocasionarles dolor de estómago a los deportistas. Por eso, solamente se enjuagan la boca, pues a final de cuentas, eso es suficiente para cumplir sus necesidades, tener más energía y mayor nivel de concentración para pensar mejor y más rápido. No tanto para ser más fuertes o más resistentes como le pasó a los Looney Tunes con su poción secreta. A final de cuentas, esta sustancia no contiene nada ilegal, así que no hay ninguna clase de trampa en aplicar este método. ¿Y tú? ¿Ya conocías este revelador secreto del enjuague de carbohidratos? ¿Cómo que no nos sigues aún? Pícale a like en la gambeta en Facebook y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hay contenido nuevo todos los días. ¡Nos vemos! ¡Gracias!